Bueno, en primer lugar recordarles a toda la comunidad el uso de los elementos de bioseguridad, el distanciamiento social, el tema del uso de tapabocas permanentemente, el uso de geles y alcoholes. Ingresamos al tema de fin de semana, continuaremos con los esfuerzos que se vienen realizando con las Caravanas por la Vida en coordinación con la Secretaría de Gobierno Distrital. Recordamos que el toque de queda va de lunes a viernes de 8 de la noche a 5 de la mañana y fines de semana de 8 de la noche del día sábado hasta el día lunes a las 5 de la mañana. La invitación es para que se cree esa conciencia social y cumplamos las normas, las diferentes normatividades que hay a nivel nacional, departamental y distrital.